Venga, don Rapón, dame algo, hombre, enróllate. Es que el de año, ¿no? Tío, no seas pesado, ¿eh? Que te digo que yo ya me he quitado estas cosas. Estoy limpio. ¿Qué leyes? ¿Qué una mierda? Mira, yo quiero el mismo que lo has dado a tu colega este, ¿eh? ¡Bú! ¡A tomen una maquinaria! ¡Bú, bú! ¡Festibol! ¡Qué vaya, peña! ¡Bum, bam, 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 bam! ¡Ah, ay! ¡Jordia, que ordia! Don Ramón, creo que me he quedado nenuco.